Pues mira, ahora estamos en el Emirates Palace. Es el hotel más caro jamás construido. Costó 2.000 millones de euros la construcción del hotel. Es el hotel que pertenece al gobierno de Abu Dhabi. Está hecho de mármol y oro. Es mármol traído de diferentes países y de oro de 20 quilates. Todo lo que veas que es oro, es oro. La localización es espectacular. La localización es preciosa. Es un hotel que tiene un millón de metros cuadrados. Parece como un palacio de cuento de hadas, Paloma. Y se llena este hotel. Se llena. De hecho, ha estado lleno la semana pasada. Luego, si tú vienes a la hora de la comida, es un espectáculo de coches todo. La gente viene a este parking a hacer sus fotografías con los coches. Eso me extraña. Es alucinante. El reloj es un Rolex. Todos los relojes que hay dentro del hotel son de la marca Rolex. Sacó al país de vivir en el desierto. Sacó al país del desierto, los han hecho ricos, reparten el beneficio del petróleo entre el pueblo. Y bueno, eso la verdad que no es muy común. No es nada común. Aquí no existe la pobreza. Por ejemplo, hay paro, hay cero paro. La pobreza aquí no existe. Aquí vienes con un contrato de trabajo. Desde los indios que vienen a la construcción hasta los expatriados como nosotros. Cuando se acaba el contrato te vas. Madre mía. Mira, qué tamaño tiene todo aquí. Mira, esta es la cúpula central del Emirate Palace, que como veréis es espectacular. Qué barbaridad. Tiene 72 metros de altura. Es casi tan grande como la cúpula de San Pedro, el Vaticano. Qué bonito es. Es espectacular. Es todo oro. En la planta sexta y séptima es donde están las 22 suites, que es donde se alojan los mandatarios que vienen aquí en visita oficial al país. Una curiosidad que es una máquina de lingotes de oro. Vienes aquí, te compras un lingote de oro, que es un corazón, lo que sea, para ponerte en el cuello. Mira, ves, desde pequeñito, desde este. Ah, claro. A través de la tarjeta de crédito, supongo, ¿no? Es a través de tarjeta de crédito, lo compras y luego eso es un valor que tienes siempre para venderlo porque es oro. Es oro, pero oro. Hay mucha gente que a lo mejor invierte en esto. Aquí tienes el precio al día, actualizado al día. Cada 60 segundos te lo actualiza. Aquí tienes desde 600 dirhan, que son 120 euros, hasta 1.100 dirhan, que son unos 220 euros. Debe ser la única del mundo esta. Sí, yo creo que es la única del mundo y además es un poco también como un símbolo. Nunca lo había visto y es que no pensé ni que existía. Sí, siempre que vienes a Emirates Palace hay alguien haciendo fotografías a la máquina. A la máquina de oro, no me extraña. Mira, Sonia, te voy a enseñar una cosa muy típica aquí, que es el café con oro, con pepitas de oro. Es oro de 24 kilates. Es increíble. Esto es único en el mundo. No hay otro lugar donde te vendan un café con oro. Es un lujazo, dicen que además si lo tomas te viene muy bien para la piel, porque te brilla la piel, te quedas así como... Te brilla la cara. Te brilla la cara, lógicamente, pero del capricho que te acabas de dar. Y cuesta alrededor como unos 10, 12 euros. Este oro lo venden para mezclar con carne, para mezclar con ensaladas, para todo. Te venden el botecito. Pues este cuesta 1.100 dirham, que es alrededor de 220 euros. Prueba eso. Mmm, y el oro no sabe a nada. Estamos en el ascensor para ir arriba a la suite real y no todo el mundo tiene acceso a ver esto. Esto es súper privado. Normalmente cuando hay solamente una suite reservada bloquean toda la planta para que nadie tenga acceso. Son clientes muy, muy exclusivos. Esta es la suite real. Son 700 metros. Son tres habitaciones con una máster, que es la que vamos a ver. Tiene un ascensor privado. Privado que tú puedes subir directamente a tu habitación. Sí, sí, sí. Todas las lámparas que hay son de Swarovski, cristales de Swarovski. Hay 1.100 lámparas en todo el hotel. Este es el comedor, que es lo primero que os voy a enseñar, porque nos pilla más a mano. Como esto es muy grande, ¿ves? No tengo que decir que tiene mayordomo, porque todas las habitaciones y todas las suites tienen mayordomo. Aunque tengas una habitación normal, también tiene mayordomo. Por supuesto, es cristalería magnífica, puertería de plata, sí. Aquí todo lo que reluce es oro. Aquí todo lo que reluce es oro. Estos son columnas de mármol, de verdad, todo el suelo. Y estas columnas son de mármol, sí. Aquí alojarse Paloma en una habitación normal, ¿a partir de cuánto puede costar? Pues en una habitación normal alrededor de 550-600 euros la habitación normal. Y ahora vais a ver la Master Suite. Madre mía. Qué bonita es, Paloma. Sí, es espectacular. Qué grande es. Es espectacular. Qué pantalla de televisión tan inmensa. Esta suite cuesta 18.000 euros la noche.